Hola, os quería aquí traer unos trucos para aquellos que tenéis dificultad en mantener vuestra dieta, en ser constante, en que os da pereza preparar comida y que no sabéis qué alimentos comer. Pues os he traído un alimento muy sencillo, muy fácil, que nos va a ayudar en un montón de estas situaciones. ¿Cuál va a ser? Pues es una fruta. ¿Os imagináis cuáles? Pues es una fruta, la tengo aquí, ¿vale? Es roja, porque recordad que los frutos rojos son los que tienen más nutrientes, más fitonutrientes, las verduras, las verdes y las frutas, las rojas. Eso es una clave. Y son unas cerezas, como veis ahí, intensas de un color, las tenéis de distintos colores, cerezas o también el otro nombre que ya no acuerdo como era. ¿Y por qué nos ayudan las cerezas? Pues las cerezas nos ayudan porque, primero, porque son unos alimentos enteros sin procesar y eso hace que te siente bien a tu alimentación, que tu cuerpo lo reconozca bien. Segundo, como tienen hueso, pues vas a estar más rato comiéndotelo. Tienes que masticar, o sea, que limpiar ese hueso para coger la sustancia y así vas a estar más rato comiendo la misma cantidad de comida. Primero porque también la cantidad de nutrientes que tiene por el volumen es poco y eso va a hacer también que te sacies porque vas a comer más volumen y te va a saciar. Y por lo que te he dicho antes de que te vas a tirar más tiempo, porque tienes que masticar los huesos de la cereza, ¿qué vas a hacer? Pues que te lo comas en mucho más tiempo, que no te lo comas de una tacada. Y al no comerte de una tacada, tu estómago va a conseguir mandarle una señal a tu cerebro de que se va saciando. Porque si no, el estómago que te tarda como unos veinte minutos en mandarle la señal al cerebro, pues no le da tiempo. Si no le dejamos tiempo y comiendo alimentos con hueso, eso te ayuda a que comas más lentamente. Incluso aquellos que coméis muy rápido, ¿vale? Pues aquí un alimento de temporada que podéis utilizar en vuestra alimentación. Y un tip extra es que los alimentos con hueso como este te hacen trabajar la mandíbula, te hace trabajar la mandíbula que con tantos alimentos blandos que tenemos desde las harinas y demás, no solo de ahora, sino de hace de los últimos 100-200 años, pues hace que nuestras mandíbulas y nuestros huesos sean también cada vez más débiles. Cuando haces ejercicio, hueso, ¿no? Por ejemplo, los niños y cuando vas creciendo, el hueso se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Por esos impactos. Porque lo vas trabajando, ¿no? Cuando estás saltando, corriendo, subiendo las escaleras, cuando haces ejercicio, deporte, tus huesos se fortalecen. Pues la mandíbula igual se fortalece cuando estás tratando con huesos, con huesos de todo tipo. Y lo que queremos es que nuestra mandíbula se fortalezca precisamente para que nuestros dientes tengan más espacio, estemos más fuertes, también libera la cavidad nasal para respirar. Todo son ventajas. Así que cerezas de temporada, que no me acuerdo otro nombre, lo tengo ahí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Así que si lo sabéis, ponerlo ahí abajo. Y si en vuestro país pues tenéis algún alimento parecido que también lo comáis, pues ahí estaré encantado de escucharlo. Espero que estos consejos os sirvan para no pasar hambre, mantener una dieta, saber qué alimentos comer, comer de forma más lenta y que os ayude en vuestros hábitos de salud, para que os sentáis mejor, con más vitalidad y sentiros bien en vuestro cuerpo, tener esa mejor autoestima. Si quieres tengo unos recursos gratuitos, cuatro recursos gratuitos que te dejo, ¿vale? Un pdf y tres vídeos donde vas a tener un montón de tips más para cuidar tu alimentación. Y si todavía necesitas algo más profundo y detallado, pues te invito a mi programa Aprende Comiendo, que es un programa de 10 semanas. Dentro de poco haré una masterclass para promocionarlo, pero ya sabes, descárgate los recursos gratuitos, suscríbete a la web y si quieres más, conoce mi programa de Aprende Comiendo y a disfrutar de unas señoras cerezas. Agur. Gracias. Gracias. Gracias.